Aunque el mundo sea muy cambiante, de igual manera se puede planear. De ese tema vamos a hablar con David Mahup para que nos traiga todo ese conocimiento. Experto de 20 años, 42 mercados internacionales. David, bienvenido. ¿Y por qué la importancia de pensar en el largo plazo? Juan Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Y vamos directo al grano. ¿Por qué tan importante de planear? Justo por lo que dices. Es un mundo que se cree tan cambiante, que el consumidor está en constante cambio, que las tecnologías avanzan muy rápido, que los canales, las redes sociales, ta, ta, ta. Que decimos no se puede planear. Al revés. Debemos planear, tener una visión a largo plazo para que todo este cambio o este movimiento, que tampoco es de una noche a la otra, tampoco es de un día a otro, ni de un mes a otro, pues haga que no perdamos el rumbo. Es muy fácil, es muy atractivo a veces olvidarnos hacia dónde vamos y querer solamente reaccionar. Y no. Una buena planeación estratégica, una buena visión estratégica de largo plazo, largo plazo cinco años, tampoco estamos hablando de 20, 30 o 10 años, nos puede ayudar a sacar el mejor provecho de todos los componentes en esta oscilación que llamamos mercado y consumidores. ¿Qué tienen en cuenta a la hora de establecer el objetivo del negocio y sobre todo calcular las prioridades? Importantísimo eso. Creo que es de las primeras cosas que tenemos que hacer. Y ojo, cuando digo primeras cosas, si tú ya estás emprendiendo, tienes un negocio o estás en un proyecto, no hay que frenar todo para hacer esto. Puedes empezar a tener una claridad de cuál es el objetivo comercial, el objetivo de negocio, qué quieres lograr y dónde quieres estar en los siguientes cinco años. Y para esto también es muy importante que definas cuáles son esas tres cosas, esas tres prioridades estratégicas que son lo que te va a llevar ahí. Y estas tres prioridades no son cosas que vas a lograr mañana, el siguiente mes o en este año. Son cosas que te puedes llegar a tardar entre tres y cinco años en que ya estén maduras. Ojo, no se crea que porque ya lancé algo al mercado, ya implementé, ya empecé a cumplir mi prioridad estratégica, ya quedó. No, yo siempre lo digo, no por tener un piano eres pianista. Ahora hay que aprenderlo a tocar. David, ¿qué papel juega en esta planeación la promesa de valor? Un papel importantísimo. Yo las marcas, Juan Carlos, las veo, o los planes estratégicos los veo en tres grandes anillos, en tres grandes mundos. El primer mundo es la inteligencia, ¿no? Todos estos datos, toda esta parte del consumidor, el análisis, lo que nos mantiene con sentido en el día a día y nos permite poder medir, ajustar, adaptar y seguir ejecutando. Segundo, el ecosistema, que es todos los puntos de contacto físicos y digitales en los cuales nuestra marca se desarrolla. Y tercero, y muy, muy importante, la arquitectura, donde está el corazón de la marca. ¿Qué compone al corazón? El propósito. Y cómo se refleja este propósito, esta parte romántica de por qué existimos en una promesa. Y esa promesa es la que dicta y va a hablar de todo nuestro posicionamiento. Ya lo hemos platicado en otros foros. Lanzar una marca es fácil. Posicionar una marca con dinero, con plata lo logras. Mantener el posicionamiento de una marca. Ese es el reto que tenemos todos, desde los emprendedores hasta las grandes marcas. Si alguien de aquí cree que el equipo de marketing de Disney o de Apple o de Google o de Facebook o de quien quiera, de estas marcotas que vemos como referencia, están en Hawái jugando ping pong o haciendo nada, están equivocados. Están trabajando igual que tú y que yo, viendo cómo mantenemos el posicionamiento de estas marcas. David, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de definir los objetivos y las metas? ¿Y cuál es la diferencia entre unas y otras? Me encanta esta pregunta y creo que es un tema que a veces confundimos, a veces es por palabras o por terminologías a lo largo de la región, pero no confundamos metas con objetivos. Para mí, dentro de mi visión, mi metodología y cómo lo trabajamos en el grupo, los objetivos son estas cosas que vas a lograr en el largo plazo y las metas son esos pequeños pasos, esos checkpoints que tienes que ir cumpliendo secuencialmente para lograr ese objetivo. Dos grandes importancias de estas metas. Número uno, nos dan muchísimo valor al saber cómo vamos. Si hay que corregir, si hay que adaptar, qué tenemos que ir moviendo y no hay que esperarnos hasta el final para decir, híjole, hace dos años, hace un año, hace seis meses hubiéramos hecho este cambio. Y número dos, seguirnos motivando, saber que vamos por buen camino. Los seres humanos, somos consumidores, los seres humanos, pues motivar a alguien cuando faltan cinco años para ver la luz al final del túnel es difícil. Pero motivar a alguien y saber que vamos bien y celebrar estos triunfos, estas metas, pues nos da la energía y el empuje que todos nosotros necesitamos para que una marca viva. Y ojo, la marca no te va a dar eso, te lo va a dar el ser humano, el consumidor y el equipo de trabajo. David, vamos ahora al tema de las tácticas. ¿Qué debo tener en cuenta ahí? Las tácticas es algo muy divertido. Yo le llamo marketing plan. Y es el primer gran error que me toca ver desde los emprendedores, desde los startups, hasta, créeme, oficinas de CEOs globales, que confunden una estrategia con una serie de tácticas. Una estrategia no es una promoción en el mercado, ni lanzar un producto, ni tener un app. No, 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 eso no es una estrategia. Esas son tácticas. Las tácticas son todas las cosas, todos los componentes de tu marca que llegan al mercado. Pueden ser conceptos creativos, campañas, publicaciones, nuevos empaques, envolturas y un sinnúmero de actividades que tocan el mercado. Y ojo, si tú tienes el norte, si tú tienes tus objetivos claros, tus prioridades, tu estrategia, el posicionamiento, créeme, te lo juro, que el proceso de crear este marketing plan es muy enriquecedor, muy divertido, que eso es algo importante, y muy eficiente. ¿Por qué? Porque no estás como cada cambio global que quieres crear, todo desde cero. No, simplemente estás metiendo en una flexibilidad bastante creativa lo mejor de ti y del consumidor. Y finalmente, David, hablemos de lo que tiene que ver con la comunicación, como ese eje transversal que potencia toda la estrategia. La comunicación al interior y al exterior de la marca es vital, Juan Carlos. Ya hoy en día, pues mucha gente me sigue diciendo, David, pero ¿por qué tu modelo es público? ¿Por qué no compartes eso? ¿Por qué compartes demás? ¿Por qué dices? Porque yo creo que esa comunicación que hablas es importantísima. Primero, hacia el interior. Yo, personalmente, acepto y sé que pude haber hecho mucho antes una mejora en eso con mi equipo. Créanme, el día que lo hice, pum, todos teníamos mucho más claridad. El talento fluye, la creatividad fluye, los procesos. Eso es algo, eso es algo importante. Que tu equipo, tu organización, así seas tú solito, comunícatelo a ti de a dónde vamos. Y de ahí, comunícale a tu consumidor y al mercado. Y ojo, no quiere decir que publiques en todas tus redes sociales cuál es tu plan. Simplemente vayas construyendo tu mensaje. Y ojo, en un posteo, en una historia, no puedes contar toda tu marca. Hazlo a lo largo de los contactos que tengas. Vital la comunicación al interior de la organización. Así seas tú con una serie de proveedores. Y al exterior, tus socios de negocio, tus canales, sobre todo tu consumidor. Manténlo cerquita de ti. David, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema tan interesante como es la planeación para lograr los objetivos. Gracias a ti por el espacio y felicidades a todos los emprendedores, a las emprendedoras. Sigan, por favor, irrumpiendo el mercado. Lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Esta disrupción es la base del desarrollo de las comunidades, de los países, de las regiones. Y sigan poniéndole la vara muy alta a estas grandes organizaciones que los ven a ustedes como ejemplo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.